Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Temas importantes mañana en el Congreso local a partir de las 12 del día, a puerta cerrada, se va a votar el juicio de procedencia del diputado Erick Iván Aguilar y el juicio de revocación de mandato en contra del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez, y su síndica. Según se ha convocado, este miércoles se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Pleno del Poder Legislativo. Esta sesión será de carácter privada y se someterá a votación el juicio de procedencia en contra del diputado local Erick Iván Aguilar López y la revocación del mandato del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y la síndica Lucero Yasmín Palmeros Barradas. Cabe recordar que fue el pasado 8 de enero cuando la Fiscalía solicitó al Congreso local la suspensión y revocación del mandato contra los ediles de Actopan por presunto uso indebido de recursos. De la misma forma, el pasado 16 de enero, la Fiscalía solicitó un juicio de procedencia contra el diputado local Erick Iván Aguilar López. Los delitos que presuntamente se le atribuyen son presuntamente desobediencia civil y ejercicio indebido del servicio público. Para que procedan ambos casos se requiere el voto a favor de 34 legisladores de los 50. Es importante detallar que el párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz refiere de manera textual que, si el Congreso del Estado declara que hay lugar a proceder, el servidor público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con apego a la ley. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!